Y si no me acuerdo de la contraseña, pedazo de hija de puta, ¿qué? Déjame la contraseña. Déjame ver si con el modo seguro puedo hacer algo. Si puedo te lo ponemos en el modo seguro, va a faltar. Prueba. Acabo de empezar, voy viendo y te respondo. Acabo de empezar, voy viendo y te respondo. Acabo de empezar, voy viendo y te respondo. Me han respondido a las dos igual, eh. Las ondas y las llaves, pedazo de hija de puta. ¡Pero quiero ver! ¡Qué joder! Yo os digo una cosa, esta Kira va a ser más madura, eh. No va a ser tan tonta y va a saber leer. ¿Vas a saber leer? Un poco. Solo va a ser tonta cuando esté con sus colegas. Es... Hoy 472 palabras, que sea mi suerte. Suerte lo de bro. Mucha mierda. Lo único que me puede llegar a quedar es... ...que un día de estos... ...le pide a mi padre que busque el usb del sistema. ...y volver a instalarlo. Eh... Pero en plan... ¿Eres consciente de que tu ordenador... ...puedes descargarlo, verdad? Ya, wey. Pero si no me puedo echar al escritorio, ¿qué hago, pedazos gilipollas? A ver, mamahuevo. ¿Con qué estamos hablando tú y yo? Con el ordenador de la tole. ¿Sí? No el portátil. ¿Ya? Pues eso. ¿Entonces qué es lo que necesitas? Pues que el portátil y la tole son cosas diferentes. Yo lo que necesito es el portátil tenedor de servicio. ¿Tú lo que necesitas es un pendrive? Lo que necesito es una folladora. Aparte. Voy a coger el portátil y lo tiras por la ventana. Pues es que luego recuerdo que cuesta 1400 y se me van las ganas. Dale, wey. Eh... ¿No tienes ningún... ...USB en casa? ¿Ningún pendrive? ¿Cómo? ¿Si nada? O que puedas pasar todos los datos a tu ordenador un día. Pero si los datos me da igual. Dale, que el sistema operativo lo puedes descargar desde la página oficial de Microsoft. Pero yo no creo que ponga abajo la derecha que tengo que activarlo. ... ... ... A ver... ... 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